Me levanto muy temprano con café en mi mano, con noticias que son rancias en mis circunstancias. ¿Cómo hacer que todo cambie de color alrededor? Mi preocupación, todo el mundo sigue hablando y nadie está escuchando, sufrimientos que tragar mientras se sigue andando. Construir en un espacio la alegría que en él la conseguiré. No es sentirse bien y poder romper las retinas que ciegan mi ser. Caminando entre el tráfico siempre hay atascos que me frenan el impulso de saltar los charcos. ¿Cómo es que no me atrevo a hacer nada sin dudar? Vale de pensar. Dibujo todo con color, siento la, 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 la en mi corazón. Ya nadie más puede pasar. Dibujo cosas sin dolor, siento la, 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 siento en mi sol. Qué bueno es sentirse bien y poder romper las rutinas que ciegan mi ser. Tú te notas cansado, quieres a alguien a tu lado. Nada, nadie puede comprender, sí. Cada uno con su propio espacio, construyendo amor a rato, sí. Ahora no quieres un pedazo de alegría que tienes. Ya no mires más atrás. Adelante que tienes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dibujo todo con color, siento la, 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 la en mi corazón. Ya nadie más puede pasar. Dibujo cosas sin dolor, siento la, 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 siento en mi sol. Qué bueno es sentirse bien y poder romper las rutinas que ciegan mi ser. Las rutinas que ciegan mi ser. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video. 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 41 shots. 41 shots. 2 cut through the night You're kneeling over his body No secret my friend She gets her son ready for school She says on these streets, Charles You've got to understand the rules If an officer stops you If an officer stops you Promise me you'll always be polite And that you'll never ever run away Promise mama you'll keep your hands inside Is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life It ain't no secret It ain't no secret It ain't no secret It ain't no secret No secret my friend You get killed just for living in your American skin It ain't no secret 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!